El Instituto Municipal para la Prevención de las Adicciones está trabajando muy fuerte en lo que es la prevención. Este es un evento que le llamamos un evento grande, un evento masivo, un evento importante, pero continuamos con los eventos, continuamos recorriendo escuelas, continuamos recorriendo universidades, continuamos recorriendo institutos, centros religiosos, empresas, llevando el mensaje de la prevención de adicciones, prevención de bullying, violencia en el obviazgo, violencia familiar, prevención de accidentes viales. Entonces yo creo que la gran respuesta que tuve en el adolescente es esa, el ver que alguien viene y me mueve, me pone en movimiento, me pone a bailar, me pone con energía, pero sobre todo alguien que viene a darme un mensaje de cómo, si escuchaste parte de mi historia, de cómo de estar en lo más bajo ahora puedes estar considerado uno de los 13 mejores conferencistas de Latinoamérica.